Como yo quería, la gente está roja, rojita, one more time Mami, yo soy el diablo y canto de frente, yo quiero ver de rojo a la gente, rojita es que yo la quiero ver Mami, tu sabes que yo soy bien mañoso, tu sabes que me gusta jugar rojo, así que ya tu sabes que hacer Cuando te veo rojita la jeta, igual es tu franela y se te bereza, te digo mami anda vestida de rojo Por eso me contento, por eso no me enojo, cuando empezamos a jugar al rojo, conoces ese juego, ya tu sabes que te compadezco Mami, todo el mundo está pendiente, con ese rojo rojito yo me pongo intransigente Mami, tu sabes que el país está caliente, tu sabes que se queja la gente, todo de rojo quieren poner Mami, tu sabes que sos muy sospechoso, que Santa Claus también usa el rojo, por eso lo quieren esconder Mami, cada vez que salgo contigo así roja, rojita, con esa franela que no te la quita Mami, todo pintado y colorado, rojo rojito bien alineado, amordazado, por eso hay rojo rojito Mami, roja rojita, te ves caliente, coloradita, te ves tan la gente, cuando mueves tu cuerpo mujer Mami, tu sabes que me pones mañoso, tu sabes que me pongo pinchacoso, roja rojita, te quiero ver Mami, cuando te obligo de rojo a marchar, todo el mundo está pendiente de agarrarte la nada Mami, ganaste mami, me tienes muy celoso, porque te miran los tipos con cara de baboso Pero mírame la cara, estoy esbaratado, yo quiero jugar rojo, pero estoy cansado Veo la gente por la calle que pela los ojos, y todo por culpa del rojito rojo ¡Gracias!